Sin demorarnos más, vamos a presentar, que ya está en línea, al diputado nacional José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza, y que esta mañana amablemente dialoga con nosotros. Excelente, excelente. José Luis, un placer, buen día. ¿Cómo estás? Hola, hola Pablo. Muy buen día. Gran saludo para vos, los oyentes y la producción. ¿Cómo va? Bueno, bueno. Muchas gracias. José Luis, ¿pasó la adrenalina el miércoles? ¿Qué? Mira, yo soy muy tranquilo, la verdad que no me... Sí, lo que sí se calmó la felicidad, te diría, de haber estado ahí con mi amigo Javier, el presidente, compartiendo la felicidad de él, la fiesta que fue la presentación de su libro número 13, creo que es, ¿no? Así que sí, sí, ahora estamos de nuevo enfocados en todo lo que hay que trabajar para los argentinos. Bueno, porque no es habitual estar en una par, hablando para semejante multitud, además. Vos no cantaste, te faltó eso, pero... No, no, iba a arruinar la siesta de Javier, pobre, no, no. Bueno, ayer, vos sabés que el presidente, seguramente lo habrás escuchado o habrá visto algún artículo, habló sobre la suba del dólar de los últimos días, y él mencionó, bueno, él unió la suba del dólar con el aumento de riesgo país, la caída de los bonos, y dijo, esto tiene que ver con la ley bases, con que la política no nos está ayudando, y la verdad es que es preocupante, ¿no?, que esto se haya frenado como se ha frenado en el Senado, incluso cuando ven los cambios que se le quieren introducir a la ley bases y al pacto fiscal, vos decís, mejor que no hagan nada, que no se vote nada, ¿no?, porque le van a terminar haciendo lo que le hacían a Macri, que le terminaban metiendo cualquier cosa en el articulado, con tal de sacar la ley, cueste lo que cueste. No puedo más que coincidir con lo que dice el presidente y con lo que decís vos también, la verdad que acá hay una política que se resiste a perder los privilegios y a pensar en lo que realmente la justifica como existencia, digamos, ¿cuál es el sentido de hacer política? Es servir a la gente, hacer cosas que la gente no puede hacer por sí misma, la gente puede fabricar auto, puede fabricar ropa, un torno, puede dar clase, puede escribir libre, pero la gente por sí suela no puede dar seguridad, educación básica, salud básica, diplomacia, defensa. Para esas cosas estábamos los políticos, nada más que para eso. Sin embargo, acá la política de hace ya demasiado tiempo, por lo menos medio siglo, que se ha desconectado de su razón de ser y ha pasado a formar una corporación, una casta que hace negocios para sí. Por eso es lo que pasa con la ley bases en el Senado ahora. Lo que pasa en el Senado es una cosa increíble, y esto ya te lo puedo contar con conocimiento de causa, porque estuve ahí adentro negociando la ley bases en diputados y el paquete fiscal en diputados. Los gobernadores manejan a los diputados. Entonces vos decís, negociar con el gobernador en la Cámara de Diputados es lo mismo que negociar con el gobernador en la Cámara de Senadores. No, parece ser que la negociación es otra en la Cámara de Senadores. Una cosa no lo puedo creer yo. Claro, es por sí, es una cosa reñida contra la buena costumbre, que un diputado dependa del gobernador. El diputado representa al pueblo, los senadores representan al gobernador, los diputados no representan al gobernador. Sin embargo tenés que negociar con los gobernadores para que los diputados levanten la mano. Pero luego, cuando va al Senado, otra vez tenés que negociar con el gobernador. No lo puedo creer. Claro, otra vez. Increíble, increíble. Sin duda que coincido con el presidente, que la suba del dólar de los últimos días en parte es por eso, porque la situación fiscal está bajo control, la monetaria también. Pero después de todo, para llevar algo de tranquilidad objetiva a la gente, el dólar que tenemos hoy no es muy diferente al dólar que había a la semana de asumir el presidente Millet. Después cayó y ahora subió un poco, ¿no? No es que estamos en una tendencia de suba descontrolada respecto del dólar que teníamos a los pocos días de asumir el presidente Millet. Perdón, estás hablando del dólar prácticamente nominal, ni hablar en términos reales, ¿no? No, en términos reales es un dólar baratísimo. No está atrasado, pero tampoco es que ahora está adelantado en términos reales. Vos pensá que el mismo dólar nominal de Millet y hemos acumulado en estos meses por lo menos 100% de inflación. Sí, o sea, vos lo que querés transmitir es que este ajuste cambiario no es que debería ser hasta aumentar los precios, ni mucho menos. No, no, no. Y de hecho, si llegara a ocurrir eso, no tenga la menor duda que el gobierno del presidente Millet va a ser el apretor monetario y fiscal necesario para que la inflación no se vuelva a acelerar. Acá, lo mínimo que entendemos es que la inflación quede abajo de un dígito. Y lo ideal es que siga bajando hasta un nivel internacional en algún tiempo, obviamente. Pero acá la baja de impuestos comenzó con la eliminación del impuesto inflacionario. Así que, si hay algo que va a asignar esta primera gran etapa al gobierno del presidente Millet es bajar impuestos, empezando con el peor, que es el impuesto inflacionario. Después, cuando tengamos superávit fiscal, bajaremos el resto de los impuestos. Pero primero hay que terminar con este impuesto, que es un impuesto que se genera cuando el Estado gasta más de lo que recauda y lo financia esa diferencia con emisión. Una vez que logremos sostener que el gasto sea igual a los impuestos vamos a seguir bajando el gasto para que haya superávit fiscal y comernos el superávit fiscal bajando impuestos. No vamos a bajar impuestos hasta no terminar el resto de los impuestos hasta no terminar con el primer impuesto que es la inflación. Hay un dato central en lo que decís del impuesto inflacionario. Vos, cuando ves cómo viene reduciéndose la inflación ves que esa reducción es liderada por alimentos y bebidas. Al revés de lo que vino pasando en los últimos años, ¿no? Cuando subía la inflación lo que más subía era alimentos y bebidas. O sea, el aumento de la inflación donde más impactaba era en la clase de menos poder adquisitivo que gasta todo en alimentos y bebidas. Sí, 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 sí. Exactamente, exactamente. Si no, te repito lo del principio. La primera etapa, o el primer granito, o la primera etapa, ponele, del gobierno, o del presidente Millet, va a ser terminar con el primer impuesto que es la inflación. Después seguiremos bajando el resto de los impuestos. Pero el primer impuesto que acá se termina es la inflación. Por eso es importante decir que nosotros estamos bajando el gasto público desde el primer día. Por eso estamos bajando impuestos. Volviendo a la ley bases. ¿Cómo ves el recorrido este? Porque ya en algún momento hay que decir, bueno, esto se avanza, se aprueba, o directamente, no sé, hay que barajar y dar de nuevo. Y no sé, la verdad que, mirá, para opinar con propiedad, Pablo, hay que estar ahí en el Senado. Yo te puedo opinar de lo que sí son diputados. Pite que diputados tuvo dos etapas. Una primera que fracasamos en el verano, y una segunda etapa donde salió la media sanción. La gran diferencia que hubo entre las dos etapas es que, a diferencia de la primera, donde se discutió primero el proyecto en general y después en particular, acá primero dijimos, como consecuencia de que es una ley bases y paquete fiscal tan vasta de tantos artículos que toca distintos temas, vamos a lograr una sanción, primero en particular a puertas cerradas, entre comillas, porque se negociaba con los bloques amigos, y una vez que tengamos todos los artículos, votos para todos los artículos, vamos a la comisión y de ahí al recinto. Y ahí salió rápidamente, en dos semanas liquidamos la ley bases y el paquete fiscal. Ahora, no sé cómo se negoció en diputados, ¿no? Yo diría que no sé si se negoció igual que en diputados, porque en diputados, donde somos 257, negociando artículo por artículo, discutiendo artículo por artículo, se logró aprobar la ley, primero en comisión y después en el recinto. No sé en el Senado si se siguió la misma suerte, pero obviamente que va a haber un momento que va a haber que decir, bueno, vuelve a comisión la ley bases y el paquete fiscal, si sigue atrancado en Senado, pero digamos todo, ¿viste? La verdad, no hay ningún motivo para que luego de haber negociado con los gobernadores en diputados para que empujen la ley base, ahora se atranquen en Senado. Flaco, me están cambiando el arco, de lugar. Totalmente, aparte, digamos, uno dice, la ley base, hay como dos temas, ¿no? Vos lo dijiste recién, está la ley base, mucha reforma estructural, que eso yo creo que el propio presidente dice, sí, me importa, me interesa, es relevante, pero bueno, tengo tiempo para implementar reformas estructurales, no es lo más acuciante. Pero también está el paquete fiscal, y el paquete fiscal sí es inmediato, ¿no? Porque ahí hay un montón de temas que hacen a la recaudación, está también el blanqueo, está el cambio en el impuesto a la ganancia, que es importante para los números. O sea, si no sale el paquete fiscal, hay que ver de nuevo cómo cierran las cuentas, porque creo que el tema del equilibrio fiscal es innegociable. A ver, el equilibrio fiscal es innegociable, y no solo es innegociable, sino que es el objetivo de mínima del gobierno. El gobierno lo que pretende es tener superávit fiscal para empezar a comer del superávit fiscal bajando el resto de los impuestos. O sea, es de mínimo el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es para no tener un impuesto que es el llamado inflacionario, pero después nosotros queremos tener superávit fiscal para bajar el resto de los impuestos. Así que tener equilibrio fiscal es el de mínima. Ahora, los dos paquetes tienen cosas para la gente. El paquete llamado Bases tiene una reforma laboral específicamente para la PYME, que termina con las multas, crea el fondo de cese, además aumenta el periodo de prueba. Tiene el RIG, un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es clave para las grandes inversiones que están latentes en hidrocarburos, energía, minería. O sea, el paquete fiscal es muy importante porque tiene una moratoria impositiva, tiene un blanqueo de capitales, tiene también una equiparación en el trato de ganancias entre autónomos y trabajadores en relación de dependencia, que es un viejo pedido razonable de los autónomos. Tiene todo, todo para la gente. Te diría que hasta el paquete fiscal da poca plata en términos fiscales para el fisco, sino que básicamente lo que busca es empezar a tener un impuesto a las ganancias más razonable porque se aumentó el mínimo no imponible, pero se ajustaron las escalas para que la gente empiece a pagar alícuotas muy bajas, ¿viste? Entonces no da mucha recaudación neta el impuesto a las ganancias. Por eso es un paquete el fiscal y la ley base es pensado para la gente, para la gente, para la gente. José Luis, la popularidad o el agrado de aceptación del presidente es muy alto. Hace un ratito hablábamos con Ale Cátero de Poliarquía, nos decía que están niveles similares a cuando asumió. No ha perdido prácticamente apoyo. ¿Esto corre peligro en los próximos meses si la economía no mejora, si el apoyo político no está tan presente? Es decir, es como que la política también te pone un freno. La economía necesita algo que la impulse, y obviamente la ley base será o es un tema importante, lo mismo ir desarmando el cepo. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, a ver, sin duda, si no sale la ley base, si no sale el paquete fiscal, eso es un golpe para la gente, para la ciudadanía y para las expectativas del gobierno, por supuesto que lo hay desde ya. Afortunadamente la gente sigue recontrabancando al gobierno del presidente de mi ley, a pesar de que lo está pasando re mal, y no paro de agradecerle a la gente como nos banca, porque yo soy parte de este gobierno, en los hechos yo no que sea diputado, porque estoy trabajando muy cerca del presidente. La verdad que agradezco todos los días a la gente como nos banca, a pesar de lo mal que le está pasando, por culpa de la bomba que dejó plantada el kirchnerismo, que logramos desactivar afortunadamente, fruto de una tarea brillante que han hecho Pablo Kirchner, en la Secretaría de Financiamiento, el presidente del Banco Central, Bausili, el ministro de Economía Caputo, y con el apoyo del presidente, obviamente, ¿no? Pero sin duda que si no sale nada de esto, va a haber que resetear y reformular, como el presidente lo ha sugerido ayer, en objetivos, hitos y personas, ¿no? Sí, lo que pasa es que esa bomba que te dejaron plantada, que yo coincido, o sea, tenemos el mismo diagnóstico, a medida que avancen los meses, es como que se la va a ver más lejana, ¿no? Se va diluyendo esa idea de que iba a haber una hiperinflación y que Argentina entraba en default rápidamente, y bueno, después las cosas se le empiezan a indigar al presidente actual. Eso es el peligro, me parece que... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, ahí nosotros tendremos que ponernos los pantalones más fuertes todavía, además de lo que tenemos bien puestos hoy, y ser muy claro frente a la sociedad, qué es lo que quiere hacer la política tradicional con la Argentina. Yo lo que quiero enfatizar es que la única razón para pagar impuestos es que la política que vive los impuestos que vos pagás, te llega para algo, si no, no los pagues. ¿Para qué va a dejar de consumir en lo que a vos te gusta hacer si la política no te devuelve esos impuestos en cosas que vos no podés hacer, como tener justicia, seguridad, educación, un buen gobierno, la diplomacia, en fin. Pero sí, claro, claro, sin duda, si estas cosas no salen, te va a pegar y ya ahí no va a ser lo mismo en términos de imagen. Pero ahí vamos a ser categóricos en denunciar los palos que te pone la política tradicional a esto, porque la verdad, que me diga a mí un senador que hoy no quiere aprobar la ley base, ¿qué problema tiene con la ley base que tiene una reforma laboral específicamente para la PYME, en un país de PYME? La Argentina achicó tanto que no tiene grandes empresas. Nosotros entrevistamos a varios senadores en estas últimas semanas, y cada uno tiene su pero, ¿viste? Cada uno tiene algún artículo o varios artículos que le molestan. Contame algún pero, a ver, contame algún pero que te hayan dicho al aire. No sé, sobre el tema de los regímenes especiales, por ejemplo, ¿viste? Dicen, no, pero de ganancias para los trabajadores de Tierra del Fuego, entonces está mal redactado, y empiezan a ver este tipo de cosas, ¿viste? A ver, discutamos el tema de los trabajadores del petróleo. El argumento de los gobernadores que tienen petróleo en su provincia es, y mirá, los trabajadores del petróleo cobran mucho, entonces tienen que pagar mucho las ganancias. Y justamente el impuesto a las ganancias es para eso. El que más tiene, más paga. No entiendo por qué quieren deducciones especiales por trabajar en el petróleo. Justamente porque ganan más, pagan más. No entiendo eso. Sí, ahora también están hablando de aumentar el impuesto a los bienes personales, ¿viste? Llevarlo en 1,5 y que salga redactado en 1,8. Cuando justamente lo que me parece que deberíamos tender es a bajar ese tipo de impuestos para que se blanquee más la economía, ¿no? Uno suponía que iba por ahí la idea de llevarlo a 1,5. Ok, si lo quieren subar de 1,5 a 1,8, ponele, que vuelva a deputado. Pero el impuesto a los bienes personales muere en el año 2027. Muere, muere por ley. La ley dice, la ley de creación del impuesto a los bienes personales dice que muere en el año 2027. Ok, súbanlo ahora, pero ese impuesto muere. Si lo quieren resucitar en el 2028 van a tener que venir con un proyecto de ley de cero que lo resucite y eso no va a pasar en el gobierno de mi ley, no va a pasar. O sea que si quieren tenerlo no tan bajo como ahora, ok, pero que sepan que va a morir ese impuesto. Ah, o sea, ir a 1,8 podría ser algo razonable con la promesa después de eliminarlo, digamos. No, no, el impuesto, a ver, por ley, el impuesto a los bienes personales muere por la ley que lo creo y las sucesivas pruebas que ha habido, muere en el 2027, muere. Ah. Pero además el gobierno de mi ley no va a proponer recrear el impuesto a los bienes personales en el 2028. Si alguien lo recrea va a tener que venir con un proyecto de ley porque feneció a fin de 2027 y se va a discutir en el recinto. Y desde ya el gobierno de mi ley y la libertad avanza va a rechazar cualquier proyecto de aumento de impuestos. Nosotros no venimos a hacer impuestos, venimos a bajar todo lo que podamos. Sí, 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 José Luis, y te hago la última. El otro día hablaba el ministro Caputo de ir a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y un poco que esa sería la llave para destrabar la salida del CEPO. La verdad que el tema del CEPO, yo sé que vos has contestado varias veces la cuestión de la necesidad de acumular reservas. Uno por ahí pensaba que podía suceder antes, pero bueno, es cierto que Argentina no tiene reservas netas y que el gobierno anterior entregó menos de 10.000 millones. Mirá, la decisión del ministro de Economía en conjunción con el presidente y el presidente del Banco Central es que se va a terminar con el CEPO cuando las reservas netas que hoy están groseramente en cero, mil millones de dólares positivas, del menos 10.000, que vos decís, estén en más 5.000, más 10.000. Sí, eso, más 5.000 o más 10.000 pueden venir de dos maneras, o las acumulamos como estamos acumulando ahora o a través de un préstamo del fondo o de otro, pero hasta que no tengamos más 5.000, más 10.000 millones de dólares, no va a haber una terminación del CEPO total. Se va a ir flexibilizando como ayer ya el Banco Central empezó a flexibilizar con las cajas de euros en dólares, pero no va a haber más que eso, simplemente para no correr riesgo, ¿no?, en cuanto a un salario. Porque si no es como muy arriesgado abrir el CEPO si no tenés dólares en el Banco Central para bancarte algún tipo, porque en Argentina hay corridas o hay presiones cambiarias, es algo de toda la vida. Sí, eso, ojo, eso, debo ser honesto, es porque en el gobierno el gran, yo te diría, el gran Himalaya que tenemos que escalar en esta primera etapa es bajar impuestos. Y el primer impuesto que hay que exterminar es el impuesto inflacionario, entonces no vamos a correr ningún riesgo, ni cambiario, terminación del CEPO sin reserva suficiente sería, por eliminar el CEPO, no, la prioridad es la inflación. En esta primera etapa está todo sometido a esa primera cabecera de playa, que es terminar con la inflación. Sí, y la inflación este mes seguramente va a haber menos de 5, no te quiero sacar a vos un número, porque tampoco uno lo sabe. Y después, ¿puede seguir cayendo o vamos a estar, me digo, crees, digamos, ya te pregunto como economista profesional, perdón, ¿no? Sí, sí. Bueno, porque aparte de ser diputado sos socioeconomista. No, no, y sigo, sigo, sigo asesorando empresas. Por supuesto, por eso. Entonces la pregunta es, ¿vos ves que la inflación puede seguir en una tendencia descendente o se va a ir estacionando en niveles de 4 o 5% mensual durante varios meses? Yo creo que ahí, la inflación es un problema monetario, pero monetario de oferta de dinero y de demanda de dinero. O sea, la oferta está controlada porque el gobierno no tiene déficit, y de hecho se está terminando de a poco el déficit del Banco CETRAN, también estamos saneando la hoja de balanza del central de manera significativa, con tasas de interés reales negativas, estamos bajando la inflación, todo un hito. Pero también un tema de demanda de dinero, y ahí es muy importante la ley base y el paquete fiscal. O sea, la sensación que en Argentina funcionan las instituciones y que tenés un congreso que acompañe al Ejecutivo. Yo te diría, junio como consecuencia de temas fiscales, viste, está la estacionalidad de Laguinal, lo que te pega fuerte, capaz que a lo mejor no es más baja que mayo, pero a partir de julio, o un poquito más baja, pero no mucho más baja que mayo, pero a partir de julio me parece central si ahora durante mayo o principio de junio sale el paquete bases y el paquete fiscal. Si no salen, me parece que va a requerir de mucho más esfuerzo fiscal para compensar una eventual desaceleración en la demanda de dinero. Claro, claro, porque el gobierno trabaja mucho sobre la oferta de pesos. Es decir, cuando... Es el único que puede trabajar. Exacto, exacto. Cuando voy a decir, hay su previa fiscal, bueno, listo, no vamos a emitir pesos para el fisco. Cuando baja la tasa de interés, bueno, no vamos a emitir, o vamos a emitir mucho menos para remunerar el pasivo del Banco Central. Hasta ahí puede llegar el gobierno. Ahora, la demanda de pesos, las ganas que tenga la gente de tener pesos, ya es un tema que no es apretar un botón, ¿no? No, 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 acá vos, digamos, la idea del gobierno, justamente, de todo lo que dependa del gobierno en materia monetaria, que sea discrecionalidad, discrecionalidad, en materia de oferta monetaria, que sea discreción pura, pura del gobierno, o sea, eliminar el cuasi fiscal, digamos, eliminarla, la ley, la ley, pasársela toda al tesoro, que el Banco Central quede limpito, cosa que no haya fuente de creación, endógena y de dinero. Ahora, después la demanda de dinero es un tema de la confianza en la gente, por eso es importante mostrarle a la gente que tenés un gobierno enfocado en solucionar problemas estructurales, solucionar la inflación, una vinculación con el mundo más razonable en lugar de Venezuela, Irán, Nicaragua, Cuba, todo eso afecta a la demanda de dinero, que es lo que se llama confianza, ¿no? La confianza en el país resume un poco el principal argumento de la función que se llama demanda de dinero. Cuanto más confianza, más demanda de dinero vas a tener y menos inflación vas a tener verdad a la oferta de dinero, claro. José Luis, te mando un gran abrazo y, bueno, gracias por esta charla, buen fin de semana. No, por favor, un placer, un placer, un placer, Pablo, en cualquier momento, un abrazo grande, adiós. Hasta luego, hasta luego. Ahí está José Luis Sper, diputado y hoy uno de los hombres más cercanos, ¿no?, a Javier Mirais.